¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy lindo. Yo soy Mar, bienvenidos a un nuevo día conmigo. Hoy voy a estar aquí en el taller. Mi plan era arreglar todo el taller porque, miren, está todo tirado en el suelo, la mesa está llena de cosas. Entonces quería acomodar todo en su lugar, pero también tengo muchas ganas de hacerme un vestido. Ahorita les enseño cuál. Este es el vestido que salió en el video donde me hice como un pañuelo para el cuello. Y a muchos les gustó, me pidieron que hicieran un tutorial y de hecho a mí también me encanta este vestido, así que estoy muy feliz de hacerme otro. Solo que no sé con qué tela me lo voy a hacer. Tengo aquí una verde y una color mostaza. Me gusta mucho más este color, pero siento que para este vestido le queda mejor este, porque aparte para esta ya tengo otro proyecto en mente, entonces... ¡No sé! Ok, para hacer la copia del vestido, lo que voy a hacer es que voy a calcar cada parte del vestido. ¿Cómo saber cuáles son las partes del vestido? Pues es muy fácil, es todo lo que esté rodeado de costura. Por ejemplo, aquí en el hombro tenemos una costura, entonces eso significa que eso divide una pieza de otra. También el cuello tiene una costura de unión, entonces el cuello es una pieza y lo de abajo es otra pieza. Y en la cintura también tenemos otra costura y en el costado. Así que eso significa que toda esta pieza es solo una pieza. Ya después viene una de la falda, la manga, el cuello, la parte de atrás. Voy a calcar cada pieza en un pedazo de papel por separado para poder ponerle costura. Este vestido está muy fácil porque no tiene pinzas ni bolsas, realmente están muy planas todas sus piezas, excepto la manga, que ahorita van a ver que está bien fácil hacerla. Entonces, bueno, ya, voy a empezar. ¡Vamos! Ya que tengo líneas de apoyo, aún no están bien trazadas, como pueden ver, entonces ya con las reglas puedo ir afinando cada punto. Para la manga, como es bombacha y tiene mucho volumen, no la puedo poner plana, entonces lo que hice fue trazar la manga básica que tengo de los patrones que yo hice. Les voy a dejar el video en donde hice este molde en la cajita de descripción. La tracé en papel, la dividí en muchas partes para cortar de abajo hacia arriba sin despegar por esta línea y poder abrir e irle dando el volumen en la parte de abajo, porque si se fijan en el vestido, en la parte de arriba no tiene nada de volumen, solo está aquí en la parte de abajo, entonces es lo que voy a hacer ahorita. Gracias por ver el video. Ya tengo todas las piezas cortadas, así que ya puedo empezar a coser. Empalmé los frentes de tela de la espalda con los delanteros y voy a coser por los hombros y los costados. A una de las partes del cuello le pregué tricot para que quedara más resistente y tuviera más forma y voy a empalmar la otra pieza del cuello, así empalmando los frentes de tela y voy a coser por toda la parte que no va a ir pegada al cuello de la camisa. O sea, voy a dejar abierto esta parte. También ya puedo coser la falda, las partes delanteras con la espalda, igual por los costados y todas las costuras las voy a rematar con over para que no se deshilachen, excepto la del cuello porque el cuello va a ir forrado, entonces no tiene caso. Me lo estaba probando y al parecer todo va bien, aunque todavía faltan muchas cositas. Oigan, voy como a la mitad del proceso, todavía me falta mucho, mucho, mucho y solo de pensar cuánto me falta siento que no lo voy a lograr el día de hoy. Lo voy a dejar hasta aquí y mañana lo termino de coser, así que yo creo que ya voy a recoger algunas cositas y ya voy a ir a mi casa, así que nos vemos mañana para seguir cosiendo y ya tener un vestidito nuevo. Muchísimas gracias por ver este video, tengan un lindo día, tarde y noche, y nos vemos mañana en un nuevo video. Bye, bye.